Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti ¿Y tú qué crees? Jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo indivisional Y tú te harás jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero aquí Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti ¿Y tú qué crees? Jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo indivisional Incondicional Y tú te harás jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Música Vivo cruzando ríos Andando selvas Amando el sol Cada día sigo sacando espinas De lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo Cuando escribo tu nombre La arena blanca con fondo azul Cuando miro al cielo en la forma cruel Y una nube gris Aparezcas tú Una tarde azul Una alta loma Mira el pasado Sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Pienso que cada instante Sobrevivido al caminar Cada segundo de incertidumbre Cada momento de no saber Son la clave exacta De ese tejido Que ando cargando Bajo la piel Así te protejo Aquí sigue el centro Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro Hasta la raíz Por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie más que a ti Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera cantarte en toda una canción Que tú eres mi cielo Las aves que retan su poder Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú No tienes remedio No tienes remedio No tienes remedio Eres mi gran amor Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera cantarte en toda una canción Que tú eres mi gran amor Que tú eres mi cielo Que tú eres mi cielo Que eres mis consuelos Que respiro el aire que respira el aire, que respira el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Amor de mis amores, sangre de mi alma, álmame las flores de la esperanza. Permite que pare para decirte que tú eres el amor de mis amores. Para decirte que tú eres el amor de mis amores. La, 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 la... La 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 Amor de mis amores, tú eres mis cielos, amor de mis amores, tú eres mis cielos, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos, me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis efectos. Amor, amor. 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 Corazón, corazón, tú sí sabes Quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme, mi amor Quererme como a mí me gusta Ay, no te vayas, quédate por siempre Quererme como a mí me gusta Que soy valiente en corresponderte, mi amor Quererme como a mí me gusta Corazón, corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Tú sí sabes quererme, quererme, mi amor Quererme como a mí me gusta Ay, no te vayas, quédate por siempre, corazón Que soy valiente en corresponderte, mi amor Quererme como a mí me gusta No te vayas, quédate por siempre, corazón, tú sí sabes quererme, mi amor de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú, despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente, justo de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul, quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mar. Y esta soledad tan profunda. Que en el canto de las olas me quisiera sumergir. Embriagando un menso aroma, algo nuevo descubrí. Voy a navegar en tu puerto azul, quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares. Y esta soledad tan profunda. Que me cante el mar, un bolero de soledad. Que me cante el mar, un bolero de soledad. Que me cante el mar, que ando sola con soledad. Soledad. del el sol en el desist Sebastianelles. Te aver, la cuaca, un beso. Cuatro en el desp Realm. De momento no interesa el amor. Volviste aquí. iro deени Bárcán, Te quiero de aquí amarte Amarte duele tanto que no sé qué hacer Si verte en el apagador Tocarte y quererte amarte Duele Te quiero de aquí amarte Aunque la gente siga nuestros pasos Te pido que no mires el reloj Y quédate aunque me duele Y amarte duele Quiero llevarte a amarte y quererte Si el mundo no conspira no se puede El amor Quiero llevarte a amarte y me duele Escaparé contigo a amarte Ay, no importa nada Te podré querer Pero tu hermana dice que no sientes lo que dices Si me duele Y amarte duele Quiero llevarte a amarte y quererte Si el mundo no conspira no se puede El amor Quiero llevarte a amarte y me duele Duele Y amarte duele Y amarte duele Y amarte duele Y amarte duele Quiero llevarte a amarte y quererte Y quererte El mundo no conspira no se puede El amor Quiero llevarte a amarte y me duele Quiero llevarte a amarte y me duele Y amarte y me duele ¡Suscríbete! 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 La risa disfruta, en la tierra caminar sin amor puede valer la pena y Benito se perdió en la tristeza y del dolor, a María le dolió pero se recuperó. El destino es tan cruel que ha salado ya la miel. Y el corazón partido en dos, a mí solo me dejó. Y el corazón partido en dos, a mí solo me dejó. Y el corazón partido en dos, a mí solo me dejó. Y el corazón partido en dos, a mí solo me dejó. Y el corazón partido en dos, a mí solo me dejó. Y el corazón partido en dos, a mí solo me dejó. Y el corazón partido en dos, a mí solo me dejó. Y el corazón partido en dos, a mí solo me dejó. Y el corazón partido en dos, a mí solo me dejó. Y el corazón partido en dos, a mí solo me dejó. Y el corazón partido en dos, a mí solo me dejó. Y el corazón partido en dos, a mí solo me dejó. Y el corazón partido en dos, a mí solo me dejó. Y el corazón partido en dos, a mí solo me dejó. Y el corazón partido en dos, a mí solo me dejó. Y el corazón partido en dos, a mí solo me dejó. Que huye la fugitiva sensación De un beso largo que se me escapó La, 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 na, la, na, na Uh, 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 uh Llego de rosas que Dios llegó por tus caminos, labios y vinos que yo besé. Llego de rosas 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 que Dios llegó por tus caminos, labios y vinos que yo besé. La fugitiva sensación de un beso largo que huye. La fugitiva sensación de un beso largo que se me estrenó. De un beso largo que se me escapó. De un beso largo que se me escapó. Ya sabes, la que yo besé. Man entera enины de Amin корotai.. Si fuera grande que se me tábó la barra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. I am a big fan of Tiny Desk, so, and I think we all are, right? So, thank you so much again for having us. You can all, okay, Miguelito is the older Macorino, right? Yeah. So, when we were at the studio, we wanted him to put like a lot of energy into the course. So, I think that's why we said... So, you can help us, say Miguelito, if you want. And there is also another chorus that you can sing with us if you want, which goes like this. And there is... And there is... And there is... And... And there is... Más o menos así. You just have to sing as if you were very in love with somebody. And that's it. ¡Miguelito! Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponder Corazón, tú sí sabes quererme tú Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas Ya no me importa lo que piensan los demás Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Por favor, no me dejes que soy valiente en corresponderme Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Por favor, no me dejes que soy valiente en corresponderme Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme mi amor, quererme como a mí me gusta Ay, no te vayas, quédate por siempre Quererme como a mí me gusta Que soy valiente por responderte mi amor Quererme como a mí me gusta Corazón, corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Tú sí sabes quererme, quererme mi amor, quererme como a mí me gusta No te vayas, te late por siempre, quererme como a mí me gusta Que estoy valiente por responderte mi amor, quererme como a mí me gusta Muchas gracias No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas 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 No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas, 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 no te vayas No te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas, no te vayas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.